Hola, bienvenidos a Balizas de Luz Angelical. Mi nombre es Judy Healy y esta es la lectura para la semana empezando el 2 de enero de 2017. ¡Feliz Año Nuevo! Entonces en esta semana vamos a utilizar unas cartas que todavía no me he familiarizado tanto con ellas, entonces no las voy a barajar en vivo. Ya había meditado sobre las cartas. En esta semana utilicé dos piedras para meditar. La turmalina negra, que es para ahuyentar lo negativo y como de protección durante este mercurio retrogrado y también es un cristal sin color, Clear Crystal Court. Se llama en inglés. Entonces, estos dos básicamente es solamente para ahuyentar los pensamientos negativos y como que cambiar el parecer para algo más liviano, más ligero, más cercano a mi corazón. Y eso es lo que les recomiendo. Entonces, el significado del número de 2017. Si hacemos una reducción de todos los números y adicionándolos, este, el 2, el 0, el 1 y el 7 equivale al 1 y el 1 y entonces significa eso un principio nuevo, una oportunidad para inventar nuestra existencia y como que un capítulo nuevo, una oportunidad. Entonces, la primera carta que nos aparece en esta semana me encanta. Es Arcángel Miguel y entonces él nos dice que él nos ha conocido desde el principio al principio y que el tiempo realmente es una ilusión que tenemos de este mundo, de nuestra existencia tres dimensional porque realmente solamente se aplica en este planeta, el tiempo. Nosotros somos almas que venimos, que venimos, somos una fracción de Dios. Entonces, si hemos existido desde el principio del principio y por siempre y el tiempo existe todo a la vez. Entonces, es una ilusión. Y él nos dice que él nos ha conocido todo el tiempo y que nos ama y que nos apoya en todo lo que deseamos completar en esta vida. Entonces, nada más hay que pedirle en voz alta su ayuda y siempre rezándole a Diosito lindo. Pero si deseamos la ayuda de Arcángel Miguel, hay que decirlo en voz alta. Bueno, el único que nos escucha nuestros pensamientos es Dios. Entonces, por eso hay que decirlo y ponerlo en vibración de sonido. Luego tenemos una carta que se llama Devil Magic. Y entonces esta carta significa que hay un mundo en las cosas más insignificantes hasta quizá en una gotita de agua. Hay un mundo, como dicen, cada cabeza es un mundo y entonces es un mundo un mundo de posibilidades. Y como que en este momento no estamos realizando una posibilidad, la estamos... porque no estamos viendo las cosas de la perspectiva que debemos y entonces hay una oportunidad que no la estamos viendo, que no la reconocemos porque estamos tan enfocados en la cosa que no debemos estar enfocados. Así que Arcángel Miguel dice que debemos tomar otra mirada y cambiar el parecer un poco. Luego nos aparece A Night on Earth, una noche en planeta Tierra. Y básicamente eso es lo que tenemos en esta vida, pero además de eso es una oportunidad nueva. Lo que les estaba explicando del año, que es el año uno y es un principio nuevo, además de ser enero y de ser el principio de enero y de ser el año uno, nos aparece aquí el número ocho. Y el número ocho es infinidad, pero como que le dieron la vuelta. Entonces acá nosotros tenemos la oportunidad de manifestar todo lo que nosotros deseamos desde nuestro corazón y con nuestra alma y con todo nuestro ser. Así que hay que crear de esa manera con mucho, mucho amor. Y luego tenemos Ancient of Days, Eternal Flame. Entonces esto significa que hay que acreditar a todos nuestros ancestros. La sabiduría que tenemos, aunque sea por las cosas más mínimas, del fuego, la rueda, todo eso, no sería sin que hubiese... sin que otra persona lo hubiese descubierto. Todo lo que nosotros conocemos lo conocemos por medio de otra persona. Y nosotros, como les había dicho anteriormente, no somos solamente en este momento. Somos perpetuos y todos nos conocemos porque todos somos uno en forma de Dios. Somos aspectos de Dios, chiquititos, mínimos. Y entonces hay que acreditar a nuestros ancestros para toda la sabiduría y toda la guianza que hemos tenido. Hasta los sentimientos que tenemos por dentro, cuando nos dice... Cuando tenemos como que un instinto de que debería de llevarme el paraguas hoy día. Y cosas así. O quizás sopla el viento y digo, ay, debería de irme y largarme de este lugar antes de que me suceda algo malo. Esas son las cosas, esa es la sabiduría, además de los libros y de los textos y de todo lo que aprendemos en la escuela. Eso es lo que les debemos. Gracias a todos ellos por esa sabiduría que tenemos interna, sin saber, pero el saber. Entonces que tengan una semana muy bendecida. Y recuerden que para los ángeles comunicarse con ellos es muy fácil. Solamente hay que pedirles señales, hay que pedirles guianza, protección, en voz alta. Así que tengan una semana muy linda y los quiero mucho. Quiénense a ustedes mismos y a todos los que tienen en su entorno.